Diciembre, un mes de, bueno, de alboroto, de alegría, de compañerismo, de solidaridad. Un mes de reflexión más que nada, ¿no? Porque pensamos en varias cosas, en los momentos tristes, en los momentos de alegría, en los momentos que nos hicieron felices, y tratando de que este día o este mes, pues, hagamos también un voto de no pelearnos, de no separarnos por nada ni por nadie. Generalmente no peleamos en nuestra familia, pero igual, hay que tener esa convicción siempre. Diciembre es como un mes lleno de sensaciones. No hay explicación para esas sensaciones que sientes en diciembre. Sencillamente, el mismo ambiente, el mismo espíritu navideño, y la misma sonrisa y la ansiedad de toda la gente de que llegue ese momento en donde estamos reunidos, pues, yo creo que es eso lo que va como una burbujita o como una bolita de nieve que te va llenando de energía, de energía, de energía. Una anécdota así inmensa que nos pasó fue que nosotros estamos acostumbrados a estar muy unida la familia, y sobre todo el 24 de diciembre. Entonces, mi hermana tuvo la genial idea de tomar una gira para la leche y chocolate en diciembre. Entonces, el único vuelo que la traía de regreso al Ecuador fue el día 24 de diciembre, y nosotros queríamos matarla. Pero bueno, de todas maneras dijimos, bueno, te vamos a esperar para abrir los regalos. Entonces, bueno, dijo que llegaba en el vuelo de las 12. El vuelo llegó, después decían que llegaba a la 1, después decían que llegaba a las 2, y llegó a las 4 de la mañana, nos arruinó la Navidad. ¿Qué es lo que siempre quise tener en Navidad y no lo estuve? Ay, ¿qué puede ser? No sé. Dios ha sido muy bueno conmigo y siempre he tenido lo que he querido, pero qué, 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 no, no recuerdo. Algo en especial no recuerdo. Ah, sí, un bonsai de tamarindo. Se lo pedí el año pasado, jo, 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 y no me lo trajo. La Navidad más triste, sin duda alguna, cuando sentimos que de alguna manera mi papá no iba a llegar a tiempo a la Navidad. Y la Navidad más angustiosa, justamente la pasé yo, queriendo llegar a mi casa en Navidad, porque estaba haciendo un show y yo en ese tiempo no era ya una hechicera, entonces venía en buseta, en bus, en bus interprovincial, y todos los buses pasaban llenos y todos los buses pasaban llenos y todos los buses pasaban llenos hasta que decidí venirme en un bus lleno y vine justamente en el filito del bus. Entonces fue una Navidad angustiosa. Bueno, pues que los invito a que despierten ese espíritu de bondad, de ese espíritu de hacer cosas buenas, de hacer con mayor fuerza el bien a nuestro prójimo. Y sobre todo que recordemos que la vida se llena de felicidad con pequeños momentos de ser feliz. Más que todo, yo creo que es ese cosito especial que tú sientes del corazón y lo tratas de transmitir. Así que disfrútenlo, disfruten cada instante que puedan compartir esos momentos. ¡Feliz Navidad!